en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Página abierta 20 años de pasión radial con Jorge Chamorro Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía, bienvenidos a una jornada más de Página Abierta jornada de día viernes, último día ya cerrando la semana en un viernes con calor y a la expectativa de lo que ocurra mañana en Catar, en el partido que va a jugar la selección argentina a partir de las 16 contra el seleccionado mexicano, el seleccionado dirigido por un argentino por el Tata Martino con una selección argentina que ya se vio la conferencia de prensa, ya escuchamos a Lautaro Martínez esta mañana temprano, escuchamos a Lionel Escalón y también técnico de nuestra selección argentina, dijo entre otras cosas, ante las dudas y ante esos rumores que circulaban con respecto a cómo estaba físicamente el crack rosarino Lionel Messi Messi entrenó normalmente no sé de dónde salió que está lesionado como escuchábamos hace un ratito en el informativo de la radio vimos el partido ante Arabia Saudita y ya estamos pensando en México que va a ser diferente la manera de jugar del equipo va a ser similar no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el día martes frente a Arabia Saudita esto fue lo que dijo el entrenador argentino esta mañana en la esperada conferencia de prensa previo a lo que va a ser el partido de mañana decían que Messi había entrenado de manera diferenciada del resto de sus jugadores pero finalmente Lionel Scaloni dijo que esto no fue así que las imágenes mostraban a un Messi también entrenando con la selección argentina está ya Franco Diperna con nosotros para seguir hablando de esto y mucho más de este mundial de esta Copa del Mundo Qatar 2022 hola Franco buen mediodía ¿cómo estás? hola muy buenos días para vos Matías para todos los oyentes de Página Abierta aquí estamos terminando la semana este día viernes 25 del mes de noviembre y estamos todos este bueno pendientes del partido de mañana del partido que se va a jugar a las 16 horas ahora Argentina entre Argentina y México ¿no? vos hablabas un poco del entrenador yo estaba pensando antes de arrancar el programa porque escuché la conferencia de Leonel Scaloni a ver yo lo observaba me gusta observarle la cara yo lo vi muy tranquilo no puedo decir hasta dónde uno puede ver la transmisión del técnico si te transmite tranquilidad o confianza no yo lo vi tranquilo ¿entendés? pero también me sentía un poquito como cuando uno tenía que ir a dar un final a la facultad yo decía mira yo sé todo yo voy tranquilo porque sé todo el tema es el otro el rival que en ese caso era el profesor si te iba a tomar algo de lo que vos sabías o habías sacado de la galera algo que vos desconocés y bueno y entonces te la ves complicada pero era simplemente una sensación yo creo que vuelvo a insistir en un término que se lo he dicho a mucha gente incluso en el programa habitual que hago digo siempre en la vida hay cachetazos hay cachetazos que te despiertan y hay cachetazos que te terminan durmiendo a mí me da la sensación que el cachetazo que recibió con Arabia Saudita la selección argentina lo tiene que haber despertado lo tiene que haber puesto en eje lo bajó a la tierra en este caso lo bajó a Qatar como diciendo muchachos se dan cuenta que no me importa el nombre del rival son 11 contra 11 uno tiene una estrategia ellos tienen otra y vos tenés que poder superar la estrategia de ellos a mí me da la sensación que Argentina en ese sentido falló no puedo decirle que la culpa la tiene el técnico la culpa la tienen los jugadores la culpa la tienen las circunstancias yo voy a volver a insistir en cuestiones que me molestan que me generan muchas dudas es el hecho de la presencia del VAR antes uno como hincha de fútbol que decía el referí bombero acompañado de dos asistentes que te pueden bombear igual bueno después le agregaron un cuarto árbitro entonces ya tenés cuatro bomberos ahora te agregaron el VAR que vos ves la cantidad de gente que está en el VAR y ahí directamente me metieron un destacamento de bomberos que te pueden llegar a complicar la vida y yo le tengo mucho pero mucho temor al VAR vuelvo a insistir después de haber revisado parece que siempre va a haber con VAR sin VAR con árbitro bomberos sin árbitro bomberos sí aparte porque nunca nos vamos a poner de acuerdo con los criterios ayer le dieron un penal a Portugal un penal que le hicieron a Cristiano Ronaldo que realmente fue nada y sin embargo fueron al VAR y el VAR dijo que fue penal hoy que acabo de ver el triunfo de Senegal contra Qatar 3 a 1 cuando el partido creo que iba 1 a 0 o 0 a 0 le cometen un penal a un qatarí que es 5 veces más grande que el penal que le habían hecho a Cristiano Ronaldo y directamente del VAR le dijeron siga, siga o sea no le dieron bola entonces te das cuenta cómo es el tema a quién le confiás vos confiás yo no confío yo personalmente no confío cuando sí y cuando no el VAR entonces exacto eso es lo que a mí me da me genera temor me genera temor que haya un grupo de gente que dice no, este equipo no puede avanzar más de esta ronda porque ya nos ha pasado yo lo conté que es un poco anecdótico pero no es la realidad es la realidad nosotros veníamos de ganarle el mundial en México 86 le ganamos la final a Alemania y en el 90 tuvimos que jugar una final contra Alemania de nuevo pero ya estaba dictaminado que Argentina no podía salir campeón de nuevo estaba dictaminado Argentina no podía salir campeón de nuevo ganándole a Alemania menos en Europa menos que Argentina había dejado en el camino al local que era Italia y que lo había dejado a Brasil en el camino entonces un partido antes te echaron a Canilla en el partido contra Alemania te echan a un jugador argentino después te dan un penal que no fue entonces está está cantado es lo mismo que lo que pasó en el 2014 en Brasil Brasil que era el candidato queda afuera con una goleada previa y vos te pensás que a la FIFA le convenía que saliese campeón argentina del mundo en Brasil no 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 y para cómo estamos jugando de nuevo contra Alemania no nos dieron un penal bueno o sea yo soy desconfiado y de todo lo que tiene que baja de la FIFA le tengo desconfianza al pelado infantino no me lo banco porque sé que este mundial de Qatar se hizo a base de coimas a todas las confederaciones principalmente europeas para que este mundial se juegue en Qatar entonces ¿qué querés que te diga? no confío bien podemos seguir si querés si bueno lo comercial siempre está ligado a los mundiales de fútbol franco y bueno y en los torneos también te puedo decir locales de cada uno de los países claro mira vos hoy tenías que tener muchas ganas de levantarte a las 7 de la mañana para ver el triunfo de Irán sobre Gales 2 a 0 claro un partido este vamos a hacer ayer Suiza Camerún a las 7 de la mañana no me jodó Marruecos Croacia a las 7 de la mañana nos levantamos solamente para ver Argentina Arabia Saudita pero te quiero mencionar un montón de partidos que no tienen un peso específico propio ¿entendés? lo hablo en serio no tienen este mismo partido de Qatar con Senegal no tenía peso específico futbolístico ahora la FIFA determinó que para el próximo mundial que se va a jugar con partido entre Canadá Estados Unidos y México o sea vamos a decir así el continente norteamericano ¿sí? va a haber 48 equipos en vez de 32 ¿sabés quién va a ver ese mundial? ¿se van a agregar más equipos? sí 48 equipos van a ser ¿sabés quién los va a ver ese mundial? nadie nadie porque si hoy estamos a cuatro días del mundial hay partidos que ya uno no los quiere ver o ves un ratito y después te vas pero históricamente siempre fue así hay partidos bueno pero imagínate cuando te enchufen 48 equipos claro si va a haber más ¿qué sé yo? pero también va a haber más partidos interesantes bueno discútenme tal vez mi experiencia me dice que por eso digo que los mundiales empiezan en los octavos de final claro claro bueno si tiene que haber igual una fase clasificatoria aparte si vos ponés 48 equipos con un mundial vas a reducir la fase de eliminación la fase de clasificación en Sudamérica las eliminatorias para el mundial son interesantísimas porque somos equipos clubes países que futbolísticamente más que mal estamos parejos ¿entendés? con este esquema que plantearían ahora por ejemplo hubiese entrado Chile claro hubiese entrado Chile Perú este o sea no sé menos Venezuela de repente hubiesen entrado todos entonces ya se pierde la esencia de la eliminatoria pero bueno estoy hablando en cuestiones a futuro que no tienen nada que ver bien vamos de lleno a este mundial a este Qatar 2022 los partidos recién decías 3 a 1 el partido 3 a 1 terminó Senegal ganándole a Qatar en primer horario Irán le había ganado perdón a Gales recuerden que Irán se había comido 6 de Inglaterra y que Gales había empatado con los Estados Unidos 1 a 1 y hoy a las 16 horas vas a ver Inglaterra a Estados Unidos si yo lo tengo que hacer una transpoblación matemática me tiene que decir que Inglaterra le va a hacer 9 a los Estados Unidos ¿entendés? pero bueno los partidos hay que jugarlos todos el partido de la fecha el partido de la fecha Países Bajos Ecuador claro ahí se van a jugar muchísimo ¿sabés por qué? porque Senegal que ganó este partido se pone con 3 puntos Ecuador también tiene 3 puntos Países Bajos también acá el tema es quién convierte más goles o menos goles ya Ecuador le hizo solamente 2 a Senegal Senegal también tiene a Qatar Senegal también le hizo 3 y recibió 1 o sea sigue teniendo más 2 es una de las zonas que pinta que puede haber pelea hasta último de los momentos recuerda entonces a las 13 horas Países Bajos contra Ecuador que va a ser el mejor partido de la fecha ahora sí vamos a meternos un poquito en la conferencia de prensa de Escaloni principalmente hablando de que bueno que ellos tienen confianza que piensan hacer algunas modificaciones que no son grandes modificaciones porque no van a ensayar un estilo de juego diferente ni mucho menos ahora van a tratar de jugar tal vez por una cuestión física o de concentración pueda llegar a ser algunos cambios que bueno que por supuesto se irán viendo a ver el arquero va a seguir siendo el Dibu Martínez en el fondo va a aparecer Montiel con Lisandro Martínez acompañado de Otamendi y el sector izquierdo trabajó mucho con Tagliafico pero también trabajó con Acuña a mí me da la sensación a mí pero después el técnico definirá que no va a arriesgar tampoco demasiado con la subida de los jugadores del fondo y lo va a dejar a Tagliafico en el medio campo Rodrigo Depol Rodrigo Paredes y la duda está en Enzo Fernández lo pongo a McAllister lo vuelvo a poner al Papu Gómez ahí en ese sector del medio campo está la duda arriba no hay ninguna duda va Messi con Lautaro Martínez y con Ángel Di María ¿por qué? porque vos no podés hacer tampoco muchos cambios porque vas dejando fuera de sintonía a un montón de jugadores que en realidad el partido contra Senegal el partido contra Arabia Saudita no lo perdió un jugador o dos jugadores argentinos lo perdió el equipo argentino entonces vos lo que tenés que hacer en parte es renovar la confianza y si alguno lo viste medio tocado entonces ahí le metés el cambio si vos viste que en el medio campo tenías algún problema lo querés poner a Enzo Fernández ponelo a Enzo Fernández yo digo que Argentina que va a salir prácticamente con el mismo equipo va a mostrar un juego muy diferente va a ser mucho pero mucho más ofensivo va a estar mucho más enchufado en el partido lo voy a ver mucho más protagonista a Lionel Messi bueno son todas cosas que me imagino que le van a permitir al equipo de Escalón y ganar el partido seguro 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 vamos a ver qué es lo que pasa es una final más dijo es una final dijo el delantero de la selección esta mañana en la conferencia de prensa Lautaro Lautaro Martínez dijo que una final porque sabés qué pasa vos estás obligado a ganar el partido y cuando vos llegás a una final de un torneo qué resultado es el que te sirve ganar el partido bueno acá tenés que ganar el partido ellos lo saben y creo que van a se van a posicionar mentalmente de la misma manera para ganar el partido no quiero hablar de México México viene de un empate con Polonia recuerden que el arquero de México le había atajado un penal a Lewandowski o sea son equipos que son duros pero que también tenés que saberlos estudiar de muchos años en la selección el arquero mexicano Ochoa sí hace muchos años ¿cuántos mundiales tiene ya Ochoa? yo creo que tiene cuatro según un cálculo que hice pero vos sabés lo que más me llama la atención si vos lo ves a Ochoa parece un pitufo adentro del arco no es un arquero de estos este lungos claro como a ver por decirte algo el arquero de Bélgica Courtois que es un monstruo es el arquero del Real Madrid por supuesto saca cualquier cosa mide casi dos metros se para en diagonal en el arco parece que te cubre todo el arco Ochoa no Ochoa es mucho más retacón pero evidentemente la experiencia del arquero mexicano le permitió atajarle el penal a Lewandowski tengamos en cuenta también para el día de mañana ya hoy hicimos el repaso los partidos interesantes Países Bajos con Ecuador Inglaterra con Estados Unidos mañana vamos a arrancar con Túnez Australia salvo que me levante para ir al Toalé no miraré ni de reojo pero después sí después hay que ponerse las pilas ¿por qué? porque a las 10 de la mañana va a jugar Polonia Arabia Saudita yo no quiero arriesgar resultados yo sé que si Arabia Saudita le ganase a Polonia Arabia Saudita queda primero claro queda primero y pondrían problemas a todos los demás pondrían problema a Polonia lo pondrían problemas a Argentina lo pondrían problemas a México también la lógica la lógica me dice que que Polonia es más que Arabia Saudita pero también la lógica me decía que Argentina era más que Arabia Saudita entonces yo ya eso no lo miro más los partidos hay que jugarlo los partidos no se ganan ante los partidos los partidos no se ganan con la charla técnica se ganan con los 90 minutos ¿qué es lo que más le conviene a la Argentina pensando en el partido empate en cero en cero sin goles porque cuando van a uno se lleva tres puntos cuando empatan repartan un punto para cada uno entonces siempre un triunfo para vos te puede llegar a posicionar mejor avanzas claro avanzas mejor otro partido que no te lo podés perder total es sábado tranquilo estás en tu casa a las 13 horas Francia-Dinamarca bien este partido no porque Francia le vaya a hacer otros 7 goles no Dinamarca es otro equipo claro pero Dinamarca es un equipo que también puede llegar a oponer una cierta resistencia porque también va a querer entrar un poquito en la sintonía de ser el segundo equipo que clasifique en la zona junto con Francia y después por supuesto a las 16 horas los quiero todo con la selección un mate un mate a las 4 de la tarde yo pensaba postergar un poquito más el almuerzo con una picadita ir empezando a vos te van a quedar ganas de comer al mediodía mañana yo ni pienso que voy a comer yo creo que ya me voy a poner con los pelos de punta que no tengo una gorra voy a sentar solo voy a mirar el partido por televisión sin escuchar la voz de los que los relatan ni de los que los comentan porque me levantan la presión a mil quiero como si estuviese yo en la cancha relatándolo si ahora bueno ahora la tecnología hay unos canales los premium si no me equivoco que podés poner solamente para escuchar la tribuna ¿sabías? si, si, si pero tampoco quiero escuchar ni la tribuna quiero escuchar a nadie ya no sé ni quien hincha para nosotros aparte en teoría en teoría este hay más público mexicano que público argentino ya se agarraron ya se agarraron a piña en la río micro ya se pelearon en el medio de una plaza dando la nota ya mostramos que somos latinos no hay vuelta a que darle no vamos a aprender nunca pero parte del folclore y no sé yo creo que ya está ya está obsoleto ese folclore no digo que se sienten todos juntos en una mesa a ver el partido porque tampoco es normal porque si en el fútbol argentino no hay público visitante por algo será y somos todos argentinos y sin embargo público visitante no hay entonces acá en lo que es una copa del mundo lo que hay que tratar es de ser cordiales ¿cuál es tu cábala para el mundial Franco? ¿tenés cábala? no, no tengo cábala no tengo cábala digo, este sábado como sea hay que ganar de alguna manera solo que no me que no tratar de estar lo más solo posible yo tengo un problema yo cuando miro partidos en mi casa siempre los que somos futboleros siempre tomamos partidos por alguien a ver si yo juega vamos a suponer Francia Dinamarca y yo voy a hinchar por Dinamarca porque Francia ya ganó entonces quiero que la cosa sea un poco más pareja pero soy de gritar los goles soy de gritar las jugadas soy de insultar al árbitro ¿ah sí? sí, sí, sí cuando estoy en mi casa no cuando estoy trabajando en la cancha no soy un señorito un señorito argentino iba a decir un señorito inglés no que son peor que nosotros un señorito argentino pero cuando estoy en mi casa sí grito y mi mujer se pone loca se enloquece como el Tano Pazman sí, me insulta pero me voy a gritar ¿y por qué no te vas? le digo si sabés que voy a gritar andate a la pieza salí de acá bueno, así Isabel dejame tranquilo dejame tranquilo mirá que me voy a ver el partido arriba me voy solo ¿insulta a la tele? sí ah, es de esos que insultan a la tele te digo más cuando tomo partido por alguien como el partido de Japón contra Alemania yo terminé viendo el partido casi pegado a la televisión y cuando venía un centro de los alemanes yo saltaba junto con los japoneses al lado del tele para rechazar la pelota de cabeza a esa altura es mi manera de sentir los partidos es demasiado fuerte bueno sí, es fuerte ¿quiere que lo dejemos para otro momento? ¿lo dejo descansar un ratito? mucho 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 fútbol y bueno el fanatismo también nos lleva uno a veces grita los goles y a los jugadores como si estuvieran en la cancha sí, sí, sí mirá yo cuando ustedes saben que hago la campaña independiente yo soy comentarista tengo un relator y al relator lo vuelvo loco yo lo vuelvo loco al relator ¿por qué? porque yo voy dirigiendo el partido soy algo de técnico en la cabina y voy haciendo señas con las manos y pasala para el otro lado y cruzala y el relator me mira como diciendo ¿por qué no te vas abajo? andate vos ponete al lado del técnico y si me dejaran si me dejaran a mí estar al lado del técnico y duraría cinco minutos a los cinco minutos me sacan no una roja una tarjeta negra vaya así de acá fuera como la que le vamos a sacar a usted ahora porque estamos llegando al horario de tanda Franco pero completísimo el informe como siempre un gusto un placer hablar con vos de fútbol no el placer es mío por supuesto porque cada vez me puedo esplayar un poquito más en lo que siento y en lo que pienso gracias Franco fuerte abrazo y lo mejor para Argentina este sábado abrazo y buen fin de semana igualmente Franco Diperna nuestro columnista de deportes aquí en Página Abierta como cada mediodía en Ecomedios hasta las 13 estamos hacemos la pausa y ya venimos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información que más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa conoced todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live igual para torero cobarde y artista y me quedé en un rincón neutral no importa si todos son cortos de vista si no ve el plumero a los dos por igual otra para el café lo prudente y cordial no necesita pedir perdón jamás y así suena muy poco sutil de tu cuadrín no me olvido nunca más tengo cada insensatez y me puedo equivocar pero no me equivoqué contigo tengo abierto el minibar y cerrado el corazón un solo late y solo late por los dos iba para boleros sedientes arriba que mundo es fiel sufrir fue permitido bajo el halo de luz de un par mil no importa no habrá más pena ni olvido un amigo sale poco de su casa tiene razón allá afuera todo el mundo va armado de este lado tengo el corazón mi cierra eléctrica no cierra los feriados tengo cada insensatez y me puedo equivocar pero no me equivoqué contigo tengo abierto tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late y solo late por los dos tengo cada insensatez y me puedo equivocar si pudiera mataría por cinco minutos más tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late y solo late por los dos si pudiera mataría por cinco minutos más tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late y solo late por los dos tengo cada insensatez y me puedo equivocar pero no me equivoqué contigo tengo abierto el minibar y cerrado el corazón Página Abierta con Jorge Chamorro Cuento con las alas del mar si no encuentro un ser humano que me pase a buscar siempre tiemblo y vuelvo a temblar no me mires no me toques y me pongo a gritar muy bien yo salgo a bailar en medio de los coches y yo no yo sueño lo que soy yo yo muero de odio porque me dicen lo que tengo que hacer que se convirtió en superstar y el teléfono no para no para de llamar por la noche vino el doctor su enfermera Mary Poppins y el desoginador no para tienes cuerpo de fusil yo estoy siempre a punto de estallar no yo sueño que soy yo yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol, quiero ver el sol, quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo No quiero ver el sol No encuentro un ser humano que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar, es de noche y se hace tarde Yo te espero en el mar No, 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 no No, 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 no No, 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 no 12 y 36 del mediodía continuamos en Ecomedios en AM 1220 En esto que es página abierta hasta la hora 13 Vamos a ir con una ronda de títulos toda la información en este mediodía Vamos a irnos a la Cámara de Diputados Porque funcionarios y abogados expusieron justamente allí en Diputados Sobre el proyecto que busca mejorar herramientas ante el lavado de activos La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente Transforman en imperiosa una reforma que permite actualizar el código penal Y le otorgue a la UIF, a la Unidad de Información Financiera Herramientas adecuadas al contexto actual para prevenir e impedir el lavado de activos La financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva Según indica el experiente Al respecto, habló Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera Y esto es lo que destacaba Estamos acá para presentarles una reforma sustancial después de 11 años De sistema de prevención del lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo Por otra parte, Ricardo Casal, también secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía Dejó constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso, democrático Y muy participativo Esto es lo que decía Quiero dejar constancia, señor presidente Que la labor llevada adelante desde que se inició el proyecto a hoy Ha sido el fruto de un trabajo ampliamente generoso, democrático y muy participativo Que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo Corregir, adecuar, adaptar y tal vez, por qué no, redefinir algunos aspectos Que fueron centrales en las observaciones que hizo la comisión Otro de los que participó también fue Sebastián Negri Justamente presidente de la Comisión Nacional de Valores Y esto es lo que decía Contarles un poco la tranquilidad que me da Que trabajamos en general muy codo a codo Tanto con el central como con la FIP, como con la UIF No hay semana en la cual no haya reuniones No hay día en la cual no haya comunicación diaria Nos parece que esta musculatura de parte de los reguladores Respecto a una ley que nos pone otra vez en estándares internacionales En la vanguardia respecto de cómo se está regulando el crimen organizado Estas cuestiones que por ahí son espacios de no regulación O de subregulación que merecen una mirada por parte de Conjunta de parte de todos nosotros Es de alguna forma una buena noticia para el Estado en general Para el país en general Bien, escuchamos algunos de los que expusieron Estuvieron funcionarios y abogados Expusieron en diputados sobre el proyecto Que busca mejorar herramientas ante el lavado de activos 12 y 39 del mediodía Seguimos con más información aquí en Ecomedios Estamos a las 13 en Página Abierta ¡Gracias! 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 De jugar con tu ilusión Buscabas la libertad Y ahora ¿Cómo huir de esta prisión? Buscabas la libertad Mírela cuando te enamoras En un pasillo sin luz me dice Que estaré en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina De una noche, larga noche sin final Ella quiso ser rebelde y bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena Que en tu cielo creyó ver Y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo Que jamás puede volver Mírela Mírela Mirenla 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 alcohol cero, una reforma que se hará en la ley de tránsito y esta iniciativa propone reducir de lo que era hasta el momento lo permitido para manejar, que era 0,5 de alcohol en sangre, ahora va a ser directamente cero, cero alcohol al volante, lo que me parece muy bien. Entonces va a pasar de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir. Esto obtuvo 195 votos afirmativos ayer en la Cámara de Diputados, 19 en contra y 4 abstenciones. La Cámara de Diputados entonces aprobó y envió al Senado este proyecto de ley que reforma la actual ley de tránsito para reducir de 0,5 a 0 los miligramos que se pueden tener de cantidad de alcohol por litro de sangre para manejar. Obviamente las asociaciones, familiares y organizaciones expusieron también sus trágicas historias que podrían haber sido evitables como resultado del manejo de conductores ebrios. Hay demasiadas familias que han perdido a sus seres queridos por automovilistas que conducen en estado de ebriedad. Bien, 12.49, nos queda algo más de información. Sí, antes de ir con el pronóstico del tiempo y anticipándonos a lo que ya se viene en minutos nada más, hablando del Mundial de Qatar 2022, en cualquier momento juega, en cualquier momento no, en 10 minutos a las 13, Países Bajos versus Ecuador. Los dos ganaron en sus primeras fechas y vamos a ver qué pasa en este partido que comienza en 10 minutitos aproximadamente. Te cuento cómo va a estar el clima, pero antes, atención, porque el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por una ola de calor en 5 provincias y vientos fuertes en la Patagonia, en Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan y Catamarca, se esperan temperaturas de entre 38 y 40 grados y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Gran parte de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Catamarca se encuentran bajo esta alerta amarilla por temperaturas extremas de calor, como decíamos, con máximas que van a llegar a los 38 y en algunos casos a los 40 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, en un ratito, en minutos, te voy a contar cómo va a estar el tiempo hoy, cuál va a ser la máxima de hoy, se viene el calor, señores, y cómo va a estar mañana, día en el que vamos a compartir el partido entre Argentina y México. Cómo va a estar este fin de semana, te lo cuento en minutos nada más, así que quédate en Ecomedios hasta las 13, esto es Página Abierta. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo, muy tranquilo en la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad duerme sola en la mentira y en sus bolsillos tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para odiar o matar, y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen amigo, para que no me atrapé algún día, quemando allá en la muerte a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad duerme sola en la mentira y en sus bolsillos tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. 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 Escuchábamos la música de Ataque 77, ¿no? A las pelotas, perdón, perdón. Nati, no me rete, no me rete. 12.55 del mediodía, ya estamos prácticamente llegando al final de esta página abierta. Mientras te contamos que ya los dos equipos que se están por enfrentar a las 13 por la Copa del Mundo, hablamos de Ecuador y Países Bajos, ya están en la cancha, ya están entonando sus himnos correspondientes. Se lo puede ver al Faro también, técnico argentino que está en Catar, en este caso representando a Ecuador. Bien, vamos con lo que habíamos prometido, el Servicio Meteorológico Nacional y el pronóstico del tiempo para las próximas horas y los próximos días en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, toda la región de Lamba. Atención, porque este fin de semana se va a presentar con bastante calor en Buenos Aires. Ahora, ahora tenemos 24 grados 4 décimas la temperatura y la máxima para hoy estimada 30 grados. Mañana sábado, en el día en que nos enfrentamos nuestra selección argentina a México, vamos a tener una jornada con cielo parcialmente nublado, una mínima que arrancará con 21 grados y la máxima que va a llegar hasta los 33 grados. Así que tendremos una jornada con bastante calor mañana en Buenos Aires. ¿Cómo se va a presentar el domingo? Con similares condiciones, con un poco más de nubosidad. Se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 grados y la máxima que va a llegar hasta los 33 grados. Así que un fin de semana lindo si te gusta el calor y no tan lindo si lo sufrís. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana para hacer la mañana de comedios y al mediodía como siempre para compartir junto a ustedes esta página abierta con toda la información. Toda la suerte para nuestros muchachos, para nuestra selección argentina allí en Qatar para mañana. Todos hacer fuerza por la selección. Vamos, que se puede. Es una final, como dicen los muchachos, los jugadores. Hay que ganar o ganar. Así que vamos a desearle lo mejor a nuestra selección argentina para la jornada de mañana. Natalia estuvo en la operación técnica también Javier Martínez. Mi nombre es Matías Urtac. Buen fin de semana para todos y será hasta el lunes. Chau. La espera me agoté. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolverlo. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar. Ahí donde no estás. O los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolverlo. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Nos vamos a los títulos de la jornada. En este caso la Cámara Federal rechazó el pedido de Cristina para apartar a la jueza Capuchetti. Pero le ordenó que investigue la pista de Milman. Por otra parte problemas para Brasil. Neymar no podrá jugar hasta los octavos de final por una lesión en el tobillo. Encontraron el cadáver de Eliana Pacheco, la mujer que era buscada en La Plata. Lamentablemente la policía bonaerense intensificó los rastrillajes en el predio en las afueras del lugar donde vivía Eliana con su familia. El caso está a cargo de la fiscal Virginia Bravo. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Si pensás en medicina privada...